Bueno, ante todo pues, mamá, la verdad que no sabes cuánto me hubiese gustado estar contigo, celebrar ahí cumpleaños con la familia, la verdad me da mucha tristeza, pero a la vez me da mucha alegría que estés disfrutando y compartiendo con la familia y espero pues, mamá, la verdad que quisiera que vengas acá a visitarnos y eso es una alegría muy fuerte para mí y desearte también que cumplas muchos, muchos años más de vida y nada, nada, mamá, te extraño mucho, te quiero mucho y todo lo que se está haciendo de tu cumpleaños es con mucho, mucho cariño, mucho amor hacia ti y sabes que te aprecio mucho, mamá y que sigas cumpliendo muchos años más de vida y nos acompañes mucho, mucho tiempo más y bueno, gracias a todos y bueno, mi esposa te da unas palabras Bueno, mamá, espero que no hayas pasado un feliz cumpleaños, sabes que acá te extrañamos y yo, mis hijos y bueno, mis hijos y bueno, que Dios nos sigas acompañando muchos más años de vida y que no hayas pasado un amor Muchos besos y abrazos Bueno, mamá, espero que hayas bailado duro y que la hayas pasado bien bonito Yo sé que no es cualquier persona has sembrado mucho en tus nietos, sobrinos y en todo, mamá Desde acá yo me siento un poquito bastante lejos pero a la vez triste por no estar en ese día muy especial para ti pero a la vez contento, mamá, porque algún momento yo hablé y dije, ¿no? que se te tenía que hacer una fiesta y eso es lo que en verdad, de corazón, lo estamos haciendo Te quiero mucho, mamá Yo sé que te voy a volver a ver para irnos a bailar, a llevarte a pasear, lo que tú quieras Te adoro un montón, mamá por todo lo que me has dado por todo lo que yo soy y de corazón te amo mucho y a la vez, ¿no? espero que mi hermano Héctor mi hermano mi hermana Magali mi hermano Pancho y todos mis hermanos que se hayan bailado gozado ese día es un regalo muy especial para ti, madre por darme esta vida preciado que te tengo de corazón, mamá un fuerte abrazo te quiero mucho y eres el pilar de seguir a él te quiero, mamá a tía Noberta solamente decirte un feliz cumpleaños espero que le hayas pasado muy bonito el día de ayer con toda la familia y pues qué te puedo decir, tía más que te quiero mucho, tía sabes que hay muchos recuerdos contigo yo me acuerdo con mi papá que odoro íbamos a tu casa venías a la casa y son muchos recuerdos, tía nomás dijiste que te quiero mucho, tía te mando un fuerte abrazo muchos besos y pues nomás desearte que muchas felicidades, tía y que cumplo muchas de más y pues aquí también estoy con mi esposa también te voy a decir las palabras de mi esposa Rosario buenas noches, tía nomás esperando que hayas pasado un bonito cumpleaños el cariño de tus hijos sé que no nos conocemos en persona pero sí siempre he estado agradecida con usted por el cariño que le he tenido a mi suegro porque siempre ha estado junto con mi suegro mi suegro siempre ha hablado bien de usted siempre el cariño que ha tenido y espero que Dios me la bendiga muchos años de vida y que la mantenga con salud y sigue esperando que alguna vez pueda llegar ojalá primeramente Dios pueda llegar aquí a Estados Unidos y conocerlos en persona muchas bendiciones y que desea muchos años más de vida buenas noches buenas tardes espero que le haya pasado bien su cumpleaños le deseo muchas felicidades sabes que la quiero mucho desde aquí de Estados Unidos yo siento que le dé muchos años más la quiero mucho y pues pronto estaré por allá cuídese un fuerte abrazo y hasta pronto abuelita Malberta para desearte un feliz cumpleaños a la distancia y nada agradecerte por los buenos momentos que pasamos en Lima que me atendiste cuando no tenía un cobijo cuando llegué por primera vez y nada ese es mi gran recuerdo que tengo en casa y también a mis saludables a mis tíos a mi tío Héctor y a todas mis tías que están ahí presentes mi mamá mi papá y nada desearles que estén acompañando y siempre cuidando a mi abuelita y desearles desde aquí de Estados Unidos un feliz cumpleaños y que espero que nos siga acompañando más por muchos años más Malberta ¿cómo estás? espero que estés bien y hoy estamos acá haciendo el videíto para felicitarte que lo hayas pasado bonito con toda la familia y un recuerdo de usted que tengo es cuando me sobaba ¿se acuerdan? me hacía llorar y pues muchas veces me sobó muchas veces también se dio cuenta cuando estuve embarazada y pues me dijo que estaba embarazada y no le pude creer no sé si se acuerda de eso mamá y cuando le dio la noticia se vio más muchas cosas que pasamos mamá y son bonitos recuerdos la verdad yo la quiero mucho y feliz cumpleaños un fuerte abrazo a ver pronto para ir a Perú y abrazarla y darle muchos abrazos muchas felicidades saludos para mi tía Norberta que se muestra en Lima Santa Ursula muchos saludos mamá por tu día nomástico abrazos y besos te quiero mucho te quiero mucho yo creo todo y más familias que se encuentran que rodean ahí esto una esposa y cosas pues No, 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 no me pasa bien, no puedo conseguirlo. Puede ser mi teléfono. Bueno, mamí, muchas dudas. Ya no hay familia tampoco, así que está en Lima de San Juan, así que yo voy a obligar a casi poca gente. Ya no tenemos familia, aquí está la familia, mamí, tranquilo, saludos. Muchas saludas, a ti, a feliz cumpleaños, me dicen que es el cumpleaños para la mamá yo haberme olvidado, pero vamos a llegar a Bogotá. No estoy muy bien, no estoy muy bien. Ahora mire, estoy bien aquí con mi hermano, estoy tranquilo, estoy bien mamá, yo le convoco al pasajero, pero no pasa nada. Voy a darme un cabizero mañana, papá. Con tu cama mami, con la cama, chao. Feliz cumpleaños, tía Norberta de la Cruz, patriarca de la familia de la Cruz, la única que queda. Solo desearles, mandarles saludos a todos mis primos que están allá en Perú, de parte mío, que está el primo Jesús, el primo Héctor, la hermana Magali, todos los demás sobrinos, las primas, que tal vez no me acuerdo de todo ahorita en este momento. Desearle que sea la tía que se pase un feliz cumpleaños por este día de su cumpleaños en el mágico. Y muy saludos para todos. Muchas gracias, primos. Y un recuerdo que tengo de la tía es que la primera vez vine de Huasicancha para hacia Lima. Ella me trajo, es la primera vez que conocí a todos los primos. Es todo lo que quería saber y gracias, primos. Hola, abuelita Norberta. Desearle un feliz cumpleaños por este día tan especial que la está pasando bonito con toda la familia presente. Desde Argentina, de parte de todos mis hermanos, de tus nietos, agradecerle por todos los consejos, la motivación que nos diste y los nuevos, los buenos valores que nos enseñaste, que es trabajar y salir adelante. Gracias, abuelita, con mucho cariño de parte mía. Sabe que siempre te llevo en mi corazón. Y discúlpame por ser ingrato, pero siempre estás en mi corazón. Cuídate, abuelita, un abrazo, bendiciones, saludos. Saludos a todos mis tíos, a toda la familia ahí presente en este momento. Adiós. Abuelita, ¿cómo estás? Dios le bendiga, abuelita. Le saludo en el nombre de Cristo. A la distancia donde se encuentre, abuelita, yo ruego desde aquí que Dios lo bendiga y le llene de salud de vida y le colme de todos sus beneficios. Muchos años más para ti y toda su familia, a todos mis primos y abuelos. Abuelita, desde aquí te mando un fuerte abrazo a la distancia y un beso enorme, enorme, enorme. Y Dios te bendiga. Muchos años de felicidad y pásalo lindo, divierte a lo hermoso. Dios te bendiga, abuelita. Hola, abuelita Norberta, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy acá con mi hermano Saúl. Y bueno, le enviamos un saludo de parte de mí.